¡Suscríbete! Francisco García lleva unos 20 años trabajando como periodista, pero sus últimos meses de labores han sido casi insoportables. Pero de hace dos meses para acá, cada vez se hacía más difícil, ya me daba dificultad hacer las cosas habituales que hacía, trabajar con normalidad, me agotaba mucho, me cansaba mucho, entonces dije, llegó la hora de investigar qué está pasando. Cuando me hicieron los análisis, entonces se determinó que ya mis riñones no aguantaban más. Hace 12 años supo que heredó de su padre un mal que con el tiempo llenaría sus riñones de unos peligrosos quistes que terminarían impidiendo el buen funcionamiento de estos órganos. Nosotros los periodistas, tú sabes que tenemos el pluriempleo, yo tuve que abandonar prácticamente uno de los empleos que tenía. Iba uno regularmente y al otro iba ratito, me dejaba ver y le decía, bueno señores, yo no aguanto, ya mi organismo no aguanta más. En el centro de diálisis del Caribe, tras ponerse al tanto de la gravedad de su condición, García se mantiene estable gracias a estas máquinas que funcionan como sus riñones artificiales tres días por semana. Bueno, él vino vía consulta, referido por el seguro y llegó en un estado muy anémico, tenía 8.5 demoglobinas y una anemia importante y astenia y tenía falta de apetito también. O sea, debilidad general, falta de apetito, náuseas, vómitos. O sea, ya no siento tanto agotamiento, no siento tanto cansancio, ya puedo comer, que eso es una dicha, poder comer. Puedo hacer mi vida prácticamente normal, ya voy a mi trabajo de la mañana, voy a mi trabajo de la tarde, con excepción de los días que tengo diálisis, que son martes, jueves y sábado. Los otros días yo hago mi vida normal. Sin embargo, los altos costos de estas atenciones, en su caso rondan los 90 mil pesos cada mes y pronto podrían agotar las pocas ayudas que recibe y los sueldos de sus dos empleos. A pesar de su lamentable cuadro, está consciente de que el suyo no es el peor de los casos. El día pasado en el Morgan se dañaron las máquinas y murieron como 10 personas en una semana. ¿Por qué? Porque esas personas no tenían los recursos necesarios para asistir a un centro privado como este, a darse los procesos de diálisis. Aunque podría citar otros muchos ejemplos, con este hecho se refiere al viacrucis, por el que se ve obligada a pasar la mitad de los 1.500 pacientes de insuficiencia renal, que cada año recibe asistencia en República Dominicana. La otra mitad, unos 750, muere sin recibir ningún auxilio médico. El que llega termina en una unidad de hemodiálisis que está súper saturada, están verdaderamente llenas de pacientes y la diálisis óptima es muy escasa a nivel de estas unidades. El que desgraciadamente no está asegurado va a quebrar él, su familia y parte de los amigos que lo rodean, que se ven muy sensibilizados. El cirujano plantea al desnudo la gravedad del problema, considerando que el costo de cada diálisis ronda los 5.000 pesos en los centros privados, sin tomar en cuenta los gastos agregados. El hospital Padre Villini es el principal centro público que brinda asistencia renal. Cerca de 200 pacientes tienen turnos fijos para realizarse allí, y otros 50 lo hacen cuando haya una brecha disponible, lo que evidencia la insuficiencia de los 29 riñones artificiales con que cuenta, y lo que arrastra consecuencias mortales. Un compañero me contaba que su esposa murió de problemas renales, y que él solía llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana con su esposa mala para ir a diálisis, y porque ella no tenía turno asignado, le daban las 12 de la noche, las 1 de la mañana, las 12 de la mañana, y estaban en un banco esperando que en el hospital Padre Villini pudieran atender a su esposa. Este anciano de 73 años estuvo a punto de correr la misma suerte. De acuerdo a su nuero, no hubo cubo para su pariente, a pesar de la crisis que presentaba. Aceito al Padre Villini, cuando veo al Padre Villini, allá no me quieren atender, lo meto directamente a emergencia. En emergencia los doctores no me dan una respuesta, nadie me lo atiende, ni me dicen que tiene, ni que les pasa, porque me dicen que ellos no pueden atenderlo ahora. La respuesta que me dan es que no tienen cama vacía, no había máquina vacía. El director del Centro de Salud parece muy acostumbrado a un problema que deja sin los servicios vitales a decenas de pacientes. Evidentemente en el hospital se ha sobrepasado nuestra capacidad de dar el servicio. Hay otros hospitales que lo tienen, pero lo tienen limitado, pero el paciente que tiene su turno fijo se dializa dos días a la semana, lo ideal sería tres. En muchísimos casos nosotros le proporcionamos lo que llaman los kits de diálisis para que por su cuenta ellos procuren una tercera diálisis a la semana. Gracias a la cobertura del Seguro Nacional de Salud, CENASA, el envejeciente terminó recibiendo los servicios del Centro Cardio Neurofetalmólico y Transplante, SECANOT, donde operan otros 12 riñones artificiales. En la actualidad tenemos 52 pacientes, de esos 52, alrededor de 5 se han llegado en esta semana. Cada día que llegamos acá o nos encontramos que nos llegó un paciente nuevo en el momento o que llegó un paciente nuevo en la mañana y inmediatamente se le dio acceso a la unidad de diálisis. No obstante, la mayoría de los pacientes de insuficiencia renal no goza del mismo beneficio. Todos nosotros necesitamos seguro de CENASA. Tenemos que tener un seguro para poder costear los medicamentos, tener acceso a mejor calidad de vida, a diálisis. Casi el 40% de los pacientes que acuden a la hemodiálisis de una unidad pública termina perdiendo la vida, lo que dirige la atención a las donaciones y trasplantes de riñones como una solución más eficaz. Hasta hace poco ese era el único trasplante que realizábamos. Es un trasplante por amor. Nuestra ley lo concibe como un trasplante vivo relacionado familiarmente hasta el cuarto grado. O sea que puede darlo hasta primo hermano y tío. Padre, madre, hijo, primo hermano, tíos. A partir de ahí la ley no lo sustenta. Se refiere a la donación que puede hacer una persona con buena salud a un pariente. La mayor parte de los casi 700 trasplantes de riñones realizados en el país han sido de ese tipo. Solo unos 25 de ellos se han hecho gracias a los órganos de un paciente cadavérico. Entonces es un paciente especial que tiene un trauma craneal severo o una enfermedad severa cerebral. Y prácticamente muere. Su cerebro muere. El cuerpo quizás mantiene funciones porque ha sido asistido por la tecnología de la medicina. Solo 50 personas permanecen a la espera de recibir una donación de riñón. De acuerdo a una lista nacional que administra el Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes. Entonces nosotros creemos que esa lista de espera se amplíe. Se amplíe con pacientes que ya están preparados. Y pacientes a los que se le puede mantener esa tasa de análisis hecha actualizada cada vez que se necesite. El diagnóstico general del tema de las diálisis y los trasplantes en República Dominicana. Por un lado muestra con claridad el sinfín de precariedades que les toca sufrir a los pacientes de insuficiencia renal. Ante las insuficientes iniciativas del Ministerio de Salud Pública. Y por el otro lado, la invitación que tienen los dominicanos para decidir que cuando mueran, sus órganos sean utilizados para prolongar la salud y las vidas de muchos otros. Es lo que espera el periodista Francisco García, quien a pesar de sus duros quebrantos, se mantiene optimista, lleno de proyectos y con todas las ganas de vivir.